Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Yo soy Ana. En este episodio te traemos algunas preguntas muy interesantes de conversación que tal vez nunca has escuchado, pero que aparte usan frases hechas avanzadas para que puedas aprender más español. How to Spanish Podcast es diseñado para ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades de escucha y vocabulario y es hecho posible gracias a nuestra comunidad de Patreon. Con la reunión en la comunidad, puedes acceder a la guía de vocabulario y interactuar en el transcripto, por bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish. If you would like to join the experience, go to patreon.com slash howtospanishpodcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo aquí a nuestro podcast o videopodcast. Como quieran llamarle. Sí, estamos muy felices de estar platicando con ustedes hoy. Y ya saben que a nosotros nos encanta enseñarles español de la vida real. Y este tipo de episodios donde respondemos preguntas, a ustedes les gusta mucho. Nos han dicho que les gusta mucho. Sí, porque es una forma de aprender cómo escuchar español, cómo usar español en preguntas interesantes que tal vez no habías pensado, más allá de preguntarle a la gente siempre lo mismo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el clima en tu ciudad? ¿Qué hiciste ayer? ¿No? Y bueno, en esta vez, aunque ya tenemos algunos episodios con otras preguntas de relaciones, preguntas profundas, etcétera, en esta ocasión tenemos algunas frases avanzadas que queremos compartir contigo, porque a veces entiendes como la idea general, pero en cuanto alguien te dice una frase de slang o una frase hecha, porque es muy común que hay frases idiomáticas o frases hechas, ya no entendiste nada, ¿no? Sí, y muchas veces, como lo hemos dicho, este tipo de frases no tienen sentido palabra por palabra, sino más bien como en el contexto y todo el mundo las conoce en nuestra cultura. Así que vamos a empezar. ¿Por qué no empiezas? Nos vamos a hacer la pregunta el uno al otro y creo que vas a entender mejor y vamos a explicar un poquito, ¿no? Ok. La primera pregunta es ¿qué lugar tiene mucho encanto para ti? ¿Qué lugar tiene mucho encanto para ti? Y aquí la frase hecha es tener encanto. Exactamente. Encanto. Me encanta esta palabra porque... Me encanta, encanta. Porque puede ser como de que algo te gusta mucho, ¿no? Cuando dices me encanta el café, es que te gusta mucho. Pero también si eres fan de historias de magia y Harry Potter y todo eso, sabrás que encanto también tiene que ver con como magia, ¿no? Y tiene sentido porque cuando algo te gusta mucho es como magia. Tiene su magia. Entonces, tener encanto quiere decir que algo o alguien tiene una cosita especial que lo vuelve mágico, maravilloso, que hace que te guste muchísimo. Que tiene... Yo diría también que tiene un atractivo propio, ¿no? Tiene un atractivo. Como algo que llama tu atención más allá de lo normal, podría decir. Como algo que para ti es especial. Y bueno, ¿qué lugar tiene mucho encanto para ti, Ana? Creo que ya sé la respuesta. Ay, todos saben la respuesta. Bueno, no sé. Bueno, para mí, Abándaro, en Valle de Bravo, en el Estado de México, es creo que mi lugar favorito en todo México. No conozco todo mi país, tristemente, porque es muy grande y viajar es caro. Pero espero eventualmente conocer otros lugares que tengan encanto. Pero para mí es genial porque es como un lugar chiquito realmente. No hay tanta gente. Y es muy natural. Está en medio del bosque. Hay cascadas. Hay muchos restaurantes bonitos y cafeterías para comer. Entonces, tiene como lo mejor de los dos mundos, ¿no? Para mí, el encanto radica en que es un lugar lleno de naturaleza, pero lleno de civilización. Y eso para mí es perfecto. Sí, creo que, Ana, para que un lugar tenga encanto, tiene que tener esa combinación. No es exactamente la más amante de la naturaleza como para ir a acampar y eso, pero le gusta estar cerca de la naturaleza con su toque de comodidad, ¿no? Una cama, un baño. Sí, sobre todo un baño y una regadera con agua caliente. Sí. ¿Y para ti qué lugar tiene encanto? Para mí, de hecho, iba a decir lo mismo porque acabamos de viajar ahí, entonces lo tenemos como muy en la mente. Pero para cambiar un poquito, creo que para mí tiene encanto como una playa sola. Y voy a hablar en general. Tal vez puedo pensar en alguna en el estado de Guerrero que conocí cuando era niño. Tiene encanto una playa sola que tiene la habilidad de, no sé, como de transportarte y que puedes perderte en el mar y no escuchas a tantas personas. No hay personas vendiéndote refrescos y papas y todo eso. Entonces, para mí eso tendría un encanto. Un atardecer en una playa muy vacía, para mí eso sería algo que tiene encanto. Entonces, dijiste playa sola, te refieres a una playa sin gente, vacía. Exacto. Ok. Una playa. Podríamos llamarle también playa virgen, ¿no? Pues sí, sí, una playa virgen. Aunque puedes estar en una playa sola, que no es una playa virgen porque son las 3 de la mañana y no hay nadie. Ok, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Te toca la siguiente. Bueno, la siguiente pregunta. Antes, un pequeño comercial. Hace un año también fuimos a este lugar del que yo hablé y tenemos un vlog. Tenemos dos vlogs de este lugar. Entonces, si te interesa, ve a YouTube y búscalos. Fueron divertidos para nosotros. Eso es todo. Ahora sí, sigamos. Vamos con la siguiente pregunta, la siguiente frase hecha. Primero voy a hacer la pregunta. ¿Qué es algo para lo que no eres muy bueno, pero que serías bueno si le echaras ganas? Y aquí la frase es echarle ganas. Echarle ganitas, luego decimos, ¿no? Porque nos encantan los diminutivos. Dos, echarle ganas es ponerle empeño, ponerle un esfuerzo extra, dedicación, tiempo en algunas cosas. Echarle ganas implica no solo como tratar de hacer mejor, sino todo esto que te digo. Es como un concepto más amplio en el cual necesitas, pues sí, tu enfoque, ¿no? Yo diría que el mexicano es mucho de echarle ganas cuando algo le interesa y echar flojera, como sería el opuesto tal vez, cuando algo no es muy interesante, ¿no? Entonces, echarle ganas podría, un sinónimo menos eslangoso, podría ser esforzarse o ponerle dedicación, ¿no? Es otra forma más neutral de decirlo en caso de que tú no quieras hablar como mexicano. Ya te dije otras opciones. Entonces, ¿quieres contestar primero? Ajá. Era, ¿qué es algo para lo que no soy muy buena, pero que sería buena si le echara ganas? Y hay mucho subjuntivo en esta pregunta, ¿eh? Así que pon atención. Ah, creo que cocinar sería una opción, porque las veces que le he echado ganas, me salen cosas bien. Es decir, no cocino horrible, ¿ok? No te mueres si te comes mi comida, pero no me... No, no, estoy asintiendo que no te mueres, exacto. Ok, pero la verdad es que no es mi actividad favorita, no disfruto muchísimo cocinar. Entonces, a veces echo un poco de flojera, que es el opuesto. Lo opuesto, sí. Y solo es como lo elemental, ¿no? Está bien cocinado, tiene sal, tiene pimienta, pero no es nada especial. Cuando lo he intentado, cuando le he echado ganas, de repente he cocinado cosas que me quedan buenísimas. Entonces, yo sospecho que si le echara más ganas, podría ser mejor cocinera. Muy bien. Y yo diría que si le echara más ganas a la música, sería mejor. Me gustaría tal vez como dedicarle más tiempo y ser más serio en la manera en que aprendo y hago las cosas. Entonces, si le echara más ganas, creo que podría ser mejor haciendo música. Es algo que me gusta mucho, pero al mismo tiempo, no sé por qué nunca le he dedicado, nunca le he echado ganas realmente, ¿no? Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que eres muy bueno, pero que tu estilo es muy libre. Y eso lo hace especial y te vuelve bueno. Creo que si te metieras en una estructura muy estricta, no sé, no sé si podrías mejorar muchísimo. Yo creo que más bien necesitarías explotar tu creatividad y tu libertad. Pero bueno, ese es otro tema. Otro análisis. Muy bien. Y siguiendo con los comerciales, aprovechando que Ana dio el comercial de nuestro otro video que hicimos, también les recordamos que nuestra comunidad de Patreon tienen la posibilidad de hablar como nosotros de estas preguntas, especialmente de todos los miércoles hablar sobre lo que hablamos en el episodio anterior con la comunidad. Se vuelve muy interesante escuchar las opiniones de todos y tienes un buen rato para practicar, no solo escuchar, porque nos escuchas en el podcast, sino tú mismo hablar y dar tus propias ideas. Así que te invitamos a nuestra comunidad de Patreon. Ok, la siguiente frase es al aventón. Al aventón. Ay, debí haber dicho primero la pregunta, pero la pregunta es esta. ¿Alguna vez entregaste algún trabajo en la escuela hecho al aventón y te fue muy bien? Y ustedes pueden practicar, intentar adivinar a qué se refieren estas frases, ¿no? Entonces, al aventón significa sin cuidado, de forma descuidada, sin el tiempo que algo necesita para hacerse correctamente. Sin echarle ganas. Exacto. Que sería la frase anterior. Es como, ¡eh, rápido! ¡Ahí está! ¡Listo! Sí, sí. Y de hecho tiene que ver, yo lo decía de broma, pero aventar es este verbo en el cual... Empujar. Empujas, tal vez avientas un objeto. Entonces, al aventón tiene la idea de que hiciste algo y lo aventaste, como fue... Ah, está bien. Y bueno, yo voy a contestar primero esta vez. Y sí, muchísimas veces, la verdad es que... Porque eres un flexor del tiempo. Exactamente. ¿Te acuerdas que hablamos de eso en un episodio? Muchas veces me pasó que hice cosas al aventón, según yo, y que finalmente salían muy bien. Y eso es bueno y malo a la vez porque creo que, por una parte, sales del apuro, es decir, sales de ese momento y lo entregaste, todo salió bien, pero de cierta manera te da un poco de confianza en hacerlo otras veces y no echarle ganas como deberías. O ser responsable y hacerlo a tiempo, ¿no? Exactamente. Y me pasaba, sobre todo, cuando ya estaba trabajando. Entonces, trabajaba y estudiaba y vivía en diferentes, muy lejanas partes de la ciudad, hacía mi vida, como la universidad, el trabajo y mi casa estaban completamente lejos. Entonces, sé que no es una excusa, pero a veces llegaba a mi casa y solo quería dormir, no quería hacer mi tarea. Y al día siguiente temprano tenía que irme a trabajar. Entonces, a veces las tareas las hacía como en medio, entre comida y el transporte y las hacía al aventón. Sí, sí, también. No recuerdo muchas ocasiones específicas porque yo no soy flexora del tiempo, yo soy protectora del tiempo, que si no has visto ese episodio, está interesante, pero a mí no me gusta hacer las cosas al final. Siempre tengo que tener un plan, siempre tengo que terminar antes. Entonces, en ese sentido, no hubo muchos momentos donde esto pasó. Lo que sí recuerdo es que para mí algunas cosas en la escuela resultaban fáciles. No todas, ¿ok? No estoy diciendo que soy genio ni nada. No es súper genio. Si me preguntas sobre matemáticas, no, o sea, soy un asco, ¿ok? Entonces, no estoy diciendo que soy un genio. Pero para algunas otras cosas, para mí era muy sencillo no estudiar para el examen y simplemente agarrar mi cuaderno. Llegar en vivo, sí. Eso quiere decir llegar sin estudiar antes de un examen. Llegar en vivo. O, perdón, o también aplica a la gente que va y se echa una noche de fiesta, se emborracha y al día siguiente llega en vivo a trabajar o a la escuela. Sin dormir y con cruda, ¿no? Entonces, un bonus de frase, digamos. Sí, a veces solamente agarraba mi cuaderno de apuntes y lo leía rápido porque aparte puedo leer muy rápido. Entonces, leía rápido mis apuntes, recordaba las cosas, hacía mi examen y ¡pum! Una calificación buenísima, ¿no? Entonces, eso es un poco al aventón, creo, porque no estudié, pero así como tú, creo que no. Ok, vamos al siguiente. Voy con la pregunta. ¿Quién es la persona más entrona que has conocido? ¿Quién es la persona más entrona? ¿Entrona? ¿Que entra y sale de una puerta? Exacto, entra. ¿Sale? Entra. Ser entrona, si es femenino, es una persona que no tiene mucho miedo de las cosas y que además se atreve a hacer cualquier cosa. No solamente quiere decir que hace cosas peligrosas como saltar de un paracaídas o algo así. Entonces, en ese sentido no es un sinónimo exacto de valiente. Porque también ser entrona puede ser alguien que dice que sí a cualquier experiencia nueva. Alguien que come insectos, alguien que dice, sí, vamos a invertir dinero en criptomonedas, cualquier... Esa actitud es ser entrona o entrona. Bueno, a ver, voy a responder. ¿La persona más entrona que he conocido? Tengo dos, pero hablaré de alguien que ustedes también conocen. Nate. Nuestro amigo Nate de Spanish with Nate. Es súper entrona. Sí, hemos estado con él en persona también. Y sí, de verdad es una persona muy entrona. Como no tiene miedo de hablar con extraños, de preguntarle cualquier cosa a cualquier persona. Inclusive de decir cosas inapropiadas a veces, solo por jugar. Pero saludos, Nate. Sí, me parece muy interesante. Y aunque yo definitivamente no soy así y creo que nunca voy a poder ser así, admiro en cierta manera a la gente que es así porque alguna vez leí que la gente que tiene buena suerte realmente es gente entrona porque se expone y está dispuesto a recibir nuevas experiencias, tener riesgos y por eso a veces coincide que tiene una explosión de suerte, algo muy bueno le pasa. Y la gente que es más reservada o más tímida, pues no se expone y por lo tanto no hay oportunidades. Tiene mucho, mucho sentido. Yo diría, y aquí también va a ser, no sé si es la persona más entrona que conozco, pero es quien se me vino a la mente cuando estábamos hablando, alguien de nuestra comunidad que es Doug. Y lo digo porque lo conocimos ya en persona, él estuvo en uno de nuestros viajes de inmersión, en el primero, y él era la persona que decía sí a todo. ¿Quieres ir a caminar al centro por cuatro horas? Sí. ¿Quieres ir a comer tacos? Sí. ¿Quieres comer insectos? Sí. ¿Quieres comer insectos? Sí. Y para mí me pareció sorprendente porque Doug era la persona más joven de espíritu que teníamos, no exactamente la más joven de edad, pero para mí fue el más entrón en ese viaje. A todo le dijo que sí y por lo que él nos ha contado, esto le ayudó a que su experiencia en México y en el viaje de inmersión fuera muchísimo mejor porque conoció muchas personas, conoció muchos lugares y se llevó experiencias de por vida. Saludos, Doug. Doug sería mi persona entrona. Ok. Vamos a la siguiente. Yo la pregunto y tú la contestas. ¿Con qué libro, serie o película has estado bien clavado? ¿Bien clavado así como en una alberca? Un clavado. O clavar viene de la cosa. Un clavo es la cosa que pones en la pared y con un martillo le pegas y se queda fijo en la pared. Así que, ¿qué significa estar bien clavado en este contexto? Estar bien clavado significa estar muy metido, estar casi obsesionado por algo, por querer seguir, en este caso, leyendo, si es un libro, viendo si es una serie o una película. Entonces, es no querer dejarlo, ¿no? Es estar completamente obsesionado, yo diría. Que, de hecho, se usa con relaciones también. Cuando estás bien clavado con tu pareja es que estás muy enamorado, obsesionado, quieres estar con esa persona todo el tiempo. O puede ser que las cosas no van muy bien y quizás terminaste con la persona, pero tú sigues enamorado y no puedes como soltarla u olvidarla. Y, bueno, el ejemplo, ¿tú qué dirías? Para mí creo que la casa de papel. Sí, fue para ti. Sí, yo estaba muy clavada, tanto que a veces creo que vimos tres o cuatro episodios de Jalón. Y decían, ¿un solo episodio? Empezábamos a las diez de la noche y acabábamos a la una o dos de la mañana. Es que me gustó mucho la forma en que presentaron a los personajes. Me gustó que hubo personajes que odié, como, por ejemplo, si has visto la serie Tokio y Arturito. Yo los odiaba con todo mi ser, pero aún así yo quería saber qué iba a pasar, cuál era el plan. Y siempre había algún elemento sorpresa para mí que me hacía querer seguir viendo. Para mí también es difícil. Yo también diría que, porque nos clavamos juntos, o sea, fue de los dos. Pero, bueno, para dar otro ejemplo, creo que diría, en algunas temporadas de Blacklist, no sé cómo se llamó en español, creo que se llamó así de Blacklist en español también, La Lista Negra. Esta serie también al principio me cautivó muchísimo. Igual no podía parar de verla. Después fue perdiendo un poco el encanto, pero sí, también creo que te clavaste también conmigo un poco. Sí, 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 sí me gustó. Bueno, vamos con la siguiente. La pregunta es, ¿en qué momento de una relación crees que es mejor decir a otra cosa mariposa? Entonces, la frase es, a otra cosa mariposa. A otra cosa mariposa me gusta porque rima. Sí, exacto. Creo que la palabra mariposa solo existe allí porque rima, ¿no? Porque rima, sí. A lo que se refiere esta expresión es como decir, ya, ya no quiero esto, vamos a lo siguiente, suficiente con esto. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar lo que sigue, ¿no? Entonces, ¿en qué momento de una relación crees que es mejor decir a otra cosa mariposa? Creo que no estoy hablando solo de relaciones románticas, sino en general de relación de amigos, etcétera. Hasta de negocios, podría ser. Hasta de negocios, ajá. Para mí sería el momento en donde sus valores chocan tanto que ya no se puede continuar porque en toda relación el propósito es que dure, ¿no? Y que avance y que puedas hacer cosas juntos. Por ejemplo, en una relación romántica, no sé, casarse, tener hijos. En un negocio, pues crecer el negocio, empezar negocios nuevos, etcétera. Una amistad, pues volverse más profunda y hacer cosas como viajar juntos o compartir, ¿cómo se dice? Citas de juegos que tus hijos se conozcan, no sé, cosas así, ¿no? Entonces, cuando de verdad los valores ya no coinciden nunca, porque nunca vas a tener exactamente los mismos, ahí creo que ya es un poco peligroso porque cuando está en juego tu negocio, tus hijos, tu vida. Tus creencias. Tus creencias, tus valores, sí. Ya no vale la pena seguir allí porque solo va a haber problemas, solo vas a estar peleando. Sí, yo creo que para cerrar tu idea sería como decir lo que afecta a quién eres en esencia, en esa relación, ahí es cuando dirías ya, suficiente. Y sé que es bien difícil, ¿no? Cuando lo ves desde afuera dices, claro, sí. Pero yo sé que a veces en las relaciones amorosas y de todo tipo, lo más difícil es cortar, cortar por lo sano, decimos, ¿no? Como decir, pues ya no podemos a lo que sigue o hasta nunca o lo que sea. Hasta nunca. ¡Qué dramático! Puede ser, puede ser, puede ser el caso. Pero sí, entonces, ese otro bonus que ahorita se me ocurrió, cortar por lo sano, ¿no? Como terminar la relación pacíficamente y tratar de evitar que la lleves al punto en donde ya no hay una manera de reconciliar o de volverte amigo de cierta manera. Entonces, cortar por lo sano también es una buena frase. ¿Tú tienes algo que agregar o...? Pues creo que sí, más bien comparto contigo esa idea y con lo que agregué creo que es suficiente. Ok. Bueno, vamos con la última, que es, la pregunta es, menciona algo en lo que crees que la gente tropieza con la misma piedra frecuentemente. La frase es tropezar con la misma piedra, ¿qué significa? Cometer el error, el mismo error muchas veces. Está bien cometer un error, está bien hacerlo dos veces tal vez, pero en teoría como humanos tenemos la habilidad de aprender de nuestros errores. Y lo digo porque en teoría los animales en muchas ocasiones no aprenden, ¿no? Aunque sabemos que sí, como los perros y todo eso. Y en teoría nuestra habilidad de conocimiento y aprendizaje nos debería de ayudar a racionalizar algunos problemas y no cometer los mismos errores, pero no muchas veces sucede. Yo, en lo que creo que mucha gente tropieza con la misma piedra y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer, sería tal vez con problemas de dinero. O sea, hay mucha gente que dice, ok, esta vez acabo de pagar mi tarjeta de crédito y ya no más deudas. Y ven la nueva televisión Mega Plus 8K de no sé qué y dicen, bueno, una compra más, ¿no? Y en eso te sale un imprevisto y tienes que pagar otra vez y entonces te vuelves a endeudar. Creo que es común que la gente sufre a veces un poquito de eso. Ajá, sí. Y yo diría que a veces en ciertos momentos de la vida quizás también las relaciones amorosas, ¿no? Es como, es común volver a donde fuiste feliz. ¡Ah! Bueno, me refiero... ¡Qué profundo! No, me refiero que muchas veces, pues es normal, creo, porque también somos seres que damos oportunidades, segundas oportunidades. Entonces, a veces regresas a una relación de amistad o de lo que sea, esperando que sea diferente, pero no lo es. Y entonces, pues, terminaste otra vez con el corazón roto o decepcionado o lo que sea. Las famosas relaciones tóxicas. Cuidado, amiguitos. Sí, cuidado. Cuidado con las banderas rojas. Bueno, espero que hayas disfrutado estas preguntas. Me encantaría conocer tus respuestas en los comentarios o en Discord. o si te unes a la comunidad, pues voy a escucharte responder estas preguntas en vivo. Y, pues, nada. Nos vemos la próxima semana. Así es. Nos vemos. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patronos. Scott, Tadeus, Cody, Kim, Mackenzie, Scott, Aaron, Susy, Molly, Sara, Amy, Tim, Cristina, Helen, Eddie. Adiós. 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 Gracias.